Es mediano de estatura, conocido en todos lados Ha tenido mil apodos, que muchos le han otorgado Conocido como el Chapo, y también por el Ondeado R.Q. sus iniciales, donde quiera conocido Por mucho ser respetado, tiene muy buenos amigos Gente que los trae bien puestos, listos para cualquier ruido Sabe disfrutar la vida, se pasea por todos lados Tiene negocios muy grandes, porque su nombre ha aventado Charola y Silimosí, de registro su ganado A cinco mil pies de altura, navega bien relajado Vigilando quien se va, y también quien ha llegado Cuidando sus propiedades, y todito su ganado Lo han querido sorprender, pero se han equivocado Porque mi compa señores, siempre anda bien preparado Trae su R15 colgando, y gente por todos lados No me gustan los problemas, pero hay veces que me canso A los corrales cercanos, nunca se anden acercando Dejen de buscarle al toro, o va a venir los tumbando ¡Gracias por ver el video! Gracias.